Bueno parceritos, saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans El día de hoy vamos a hablar acerca del carro de botín Vamos a hablar del porcentaje, cuánto nos puede beneficiar a nosotros Si se acumula, si no se acumula y otras cositas curiosas que posiblemente tú no conocías acerca de eso Así que si quieres conocer un poco más, quédate hasta el final del video Y pues déjame en la caja de los comentarios que sabías y que no sabías Y bueno mis parceros, antes de entrar en materia quiero recordarles que pueden utilizar mi código en la tienda de Clash of Clans Y de todos los juegos de Supercell en sus compras de pase de oro, gemas y demás cosillas Me van a ayudar un montón y se los voy a agradecer de verdad muchísimo Y bueno chicos, el carro de botín fue introducido en la actualización número 8.116.2 Y el carro de botín lo que hace como tal, o sea el funcionamiento es devolverle al jugador un porcentaje de lo que le robaron Ese porcentaje equivale al 20% de lo que te hayan quitado en el ataque Un ejemplo, acá por lo menos vamos al registro de defensa Y a mí del último ataque de King Kong, el cual me quitaron 375.847 de oro Me quitaron 273.159 de elixir rosa y 1.202 de elixir oscuro De cada uno de ellos el carro de botín me va a devolver el 20% de esos recursos Ahora, algo y una pregunta muy frecuente es si el carro de botín acumula o no acumula Algo que debemos cuidar es, cuando este carro de botín salga en tu aldea, tienes que recogerlo Si es una cuenta en la cual tú estás activo casi todos los días o todos los días Apenas tengas un carro de botín, vas, clicas y lo recoges ¿Cuál es la única manera de que este carro de botín pueda ser acumulable? Es que el siguiente ataque le entregue más de lo que le robaron Un ejemplo, si en mi almacén de oro tiene 200.000 Elixir tiene 100.000 y elixir oscuro tiene 2.000 Después de dicho ataque, el carro de botín tendría 40.000 de oro 20.000 de elixir y 400 de elixir oscuro Eso equivale al 20% de cada uno de esos recursos Pero, si de pronto en el siguiente ataque Ya yo voy a tener, por obvias razones, como ya alguien me atacó Voy a tener menos de 200.000, menos de 100.000 y menos de 2.000 Pues sencillamente ese carro de botín no va a variar su cifra Se va a quedar con la cifra más alta ¿Cómo es que se puede conseguir, digamos, más recursos a través del carro de botín? Pues cuando nosotros tenemos una aldea totalmente abandonada Que continúa recogiendo recursos en los recolectores, en las minas y demás De esa manera, cada que me ataquen, está la posibilidad de que el siguiente ataque Tenga una mayor cantidad de recursos Por ende, el carro de botín va a sobrepasar ese 20% anterior Pero bueno, recuerden que el porcentaje sigue siendo el mismo La capacidad de recursos que yo estoy ofreciendo es la que me van a dar Un ejemplo, si yo logro reunir, ya en lugar de 200.000 de oro Fueran 400.000 de oro, 200.000 de elixir rosa Y un total de 4.000 de elixir oscuro Ahí sí se duplicaría la cantidad Porque pasaría a tener en el siguiente ataque 80.000 de oro, 40.000 de elixir Y 800 de elixir oscuro respectivamente Entonces ya saben que la única manera de que el acumule Es dejando una cuenta totalmente abandonada Otra pregunta muy frecuente es ¿Qué pasa si mi capacidad de almacenamiento No me permite recoger el botín? Un ejemplo, yo tengo mis almacenes a tope Y en este momento en mi cuenta yo tengo 98.000 por recibir Pues lo que sucede es que por más que le dé a recoger Los recursos del carro de botín no se van a aprovechar Pero se van a quedar ahí guardados Para una próxima ocasión en donde yo los pueda necesitar Así que no se preocupen El carro de botín no es visible Ni para jugadores que te estén atacando Ni siquiera para jugadores que están dentro de tu mismo clan Eso solamente lo vas a poder ver tú Lo vas a poder recoger tú Y vas a poder interactuar tú solamente con el carro de botín Recuerden también que haciendo un toquecito en el carro de botín Pues nos permite ver cuánto tenemos Una función que fue agregada Si mal no recuerdo en posteriores actualizaciones Ya si tú lo quieres recoger Pues tienes que darle al botón De recoger el carro de botín Para que esos recursos vayan a tus almacenes Con respecto a las apariencias O a la apariencia del carro de botín Hay tres que podemos ver Las cuales van a estar viendo en pantalla La primera es un carro de botín solamente con los recursos La segunda es un carro de botín Y tiene una pequeña lápida al lado Y está el carro de botín sobrecargado El cual ya es el más jugoso de todos Y es cuando está casi al tope De la capacidad total de dicho ayuntamiento Estas capacidades varían de acuerdo al nivel de ayuntamiento Que tú posees Algo bastante importante de este carro Es que comparte similitudes con las tumbas Que aparecen cuando te atacan Recoger estas tumbas O recoger el carro de botín No va a agregar una Digamos un perk extra O más que perk Te va a contar para el logro de limpio y ordenado Ese logro solamente se cuenta Cuando tú vas limpiando la aldea De obstáculos como estos Ahí sí que vas a poder ayudar A conseguir el logro limpio y ordenado Bueno, algo que yo creo que vale mucho la pena Que lo tengamos en cuenta Es que cuando se agregó el ayuntamiento 14 Que es el ayuntamiento máximo que tenemos Dentro de Clash of Clans El carro de botín puede acumular una cantidad De 17 millones Tanto de elixir rosa como de oro Y una cantidad de 300 mil de elixir oscuro Este sería el tope máximo del carro de botín El cual tú puedes tener acumulado Ahora, algo que quiero que me dejes en la caja de los comentarios Es cuál ha sido la mayor cantidad de recursos Que has tenido en tu carro de botín Al menos que tú lo recuerdes Y bueno mis parceros Ese era el video que teníamos el día de hoy Acerca del carro de botín Espero que les haya gustado estos datos Son datos curiosos del mundo de Clash of Clans Que me apetece compartirlo con todos ustedes Si quieres saber algo sobre alguna cosa dentro del juego No dudes en dejarla en la caja de los comentarios O si tú conoces algo que crees que nadie más conoce dentro del juego También déjalo en la caja de los comentarios Que estaré encantado de realizar un video sobre ese tema No siendo más pues yo me desconecto A todos los que utilizan mi código Quiero mandarles un beso enorme desde Colombia Síganme en Twitch Síganme en todas mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook Me encuentren como Mahomix Games No siendo más yo me desconecto Nos vemos en una próxima chicos Que Dios les bendiga Y chao chao ¡Suscríbete al canal!